Hola, mi nombre es Lina y hoy les voy a hablar de Cibuela pigmaea, el titipigmeo, el primate más pequeño dentro de los antropoideos. Bueno, ¿por qué se reconoce a este pequeño primate? principalmente por sus características morfológicas. Entre ellas una de las más relevantes es su pequeño tamaño. De hecho, la longitud de su cuerpo oscila entre los 14 y los 18 centímetros. Se cree que son tan pequeños que entran dentro de una cajetilla de cigarrillos piel roja. Por otro lado, presentan una cola no prensi, a diferencia de la mayoría de los primates del nuevo mundo. Además, tienen garras afiladas en cada uno de los pequeños dedos de sus manos y pies adaptados para trepar verticalmente. Por otro lado, la coloración de su pelaje es jaspeada y les permite camuflarse fácilmente con el medio. Pero la característica más representativa es su dentadura especializada para la realización de heridas en las cortezas de los árboles que les permite la extracción de resinas y savia que en conjunto son conocidas como exudados de los cuales se alimentan. De hecho, pasan cerca de un 32% en esta actividad. Presentan ciertas adaptaciones para dicho fin, como un ciego intestinal ampliado que les permite alojar diversas bacterias que contribuyen a la digestión. Por otro lado, el comportamiento grupal de esta especie suele estar centrado en los árboles de exudados. De hecho, presentan el característico comportamiento dejar parqueadas, refugiadas y escondidas a las crías en los árboles de exudados mientras la manada forrajea. Por otro lado, a pesar de su preferencia por los exudados, también forman parte importante de su dieta los insectos, en menor proporción las frutas e incluso algunos pequeños, algunos vertebrados pequeños como las lagartijas. Bueno, Sibuela presenta un patrón de movilidad muy curioso, similar al de una ardilla, en el cual predominan los saltos, el agarre vertical y el cuadrupedalismo. Sibuela es un primate social que vive en grupos generalmente de no individuos compuestos por una pareja dominante monógama, su descendencia de entre 3 a 4 camadas, aunque también puede incluir a machos no relacionados con la pareja dominante. Dentro de dichos grupos se encuentran entre 1 y 2 infantes de la pareja dominante y se realiza un cuidado parental de las crías cooperativas, dado que entre las dos primeras semanas de la pareja dominante, estas pueden llegar a alcanzar hasta un cuarto del tamaño de la madre, por lo que cargarlas constantemente mientras no se encuentran parqueadas representa un esfuerzo considerable. Por otro lado, solo la pareja dominante es reproductivamente activa. De hecho, se ha encontrado evidencia de la inhibición reproductiva de las demás hembras mientras ellas permanezcan dentro del grupo familiar de la hembra dominante. Bueno, la labor de cargar a las crías es realizada principalmente por sus hermanos y hermanas mayores. Cibuela es un primate completamente diurnos y divide sus 11 a 12 horas de actividad diaria en un rango de territorio entre 0,1 y 1,1 hectáreas en actividades tales como el consumo de exudados y artrópodos y artrópodos y de descanso, las cuales incluyen el acicalamiento y el fuego, siendo el último realizado principalmente por los juveniles. Tras terminadas sus actividades diarias, los integrantes de la manada de cibuela suelen dormir todos juntos acurrucados en ramas enredadas entre los 7 y los 10 metros de altura. Estos primates son altamente dependientes de la comunicación vocal, de hecho se han detectado tres tipos de llamadas de alta frecuencia, las llamadas jotas, los trinos y las llamadas de localización a larga distancia. Cuando los balbuceos que realizan las crías al aprenderlas tienen cierta similitud con los balbuceos que realizan los bebés humanos. Dado su minúsculo tamaño, presentan un elevado riesgo de depredación. Sus principales depredadores son el mono maicero y el ulama, aunque también son cazados por ciertas, algunas serpientas, aves rapaces y ciertos gatos félidos, entre ellos los gatos domésticos. Estos animales no son tan indefensos como parecen, de hecho presentan ciertos comportamientos defensivos defensivos. Entre ellos el más destacable es el acoso grupal, en el cual los individuos de la manada combinan movimientos espasmódicos con el levantamiento de la cola y piloerección. Realizan dichos despliegues frente a ardillas que vienen a consumir de sus chupaderos de exudados, los humanos y ciertos depredadores como algunas serpientes. También realizan diversas llamadas de advertencia, sobre todo ante la presencia de aves rapaces y utilizan la inmovilización y el camuflaje como método para disminuir su visibilidad. Además, tienen dos picos reproductivos a diferencia de las demás especies de titís, por lo cual pueden llegar a tener hasta cuatro crías al año en dos partos de gemelos. En lo que respecta a su distribución, si vuela, se localiza en las selvas mesofíticas suramericanas, específicamente en los territorios amazónicos de Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y el occidente de Brasil. Bueno, en lo que refiere a su historia biogeográfica, se cree que el ancestro de la familia Catrichidae se originó en el noroeste amazónico y posteriormente el grupo de los titís al cual pertenece se diversificó hacia el suroeste, mientras que el grupo de los calímicos se diversificó hacia el marañón. Posteriormente, los titís sufrieron una amplia dispersión geográfica en el territorio amazónico y el ancestro de Sibuela y Mico se distribuyó hacia el suroriente y hacia el noroccidente. En lo que respecta a su taxonomía, Sibuela pertenece al suborden Haplorini, el pavoorden Platirini, la familia Catrichidae y representa un género monotípico dentro del orden primate. Dicha clasificación taxonómica se ha realizado principalmente con caracteres taxonómicos. Sin embargo, aún existen ciertas dudas frente a la taxonomía de los primates. Una de ellas, por ejemplo, es la posición de los terceros. Otra es de considerar a la familia Catrichidae como una familia como tal o una subfamilia dentro del grupo Cebiade al unirlo con géneros de mayor tamaño. Sin embargo, una de las más grandes intrigas frente a la clasificación taxonómica de Sibuela es si se debe considerar a este como un género independiente o como un subgénero dentro del género Catralis dadas diferencias morfológicas y moleculares entre ellos. La otra duda que surge frente a la clasificación de Sibuela es si se debe considerar el nivel de subespecie dentro de dicho género. Dado que algunos argumentan la existencia de la subespecie occidental y la subespecie oriental por diferencias en la coloración del vientre. Ahora, en lo que respecta a su conservación se encuentra en la categoría de preocupación menor según la International Union for Conservation of Nature pero se ha considerado su traspaso a la categoría de vulnerable dadas las siguientes condiciones. Primero, su alimentación especializada en exudados lo hace altamente vulnerable a la pérdida de su hábitat. Segundo, está siendo altamente traficado como mascota y para el sector turismo el cual también está afectando sus tasas reproductivas debido a la contaminación sonora que genera la cual afecta su comportamiento. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Nos oiremos en una próxima ocasión. ¡CREATED USING PALTOON! ¡CREATED USING PALTOON! ¡V JEN desses papeles! Gracias por ver el video